Hola a todas, en este videotutorial vamos a aprender a hacer una capota para niña como esta Coge lápiz y papel y apunta los materiales que necesitaremos Los patrones los tenéis disponibles en varias tallas gratuitos en el blog www.homodermightdiy.com Entra en el blog, descarga los patrones e imprímelos en folios DIN A4 Y recortáis por la talla seleccionada Comenzaremos por cortar las piezas de patrón en la tela Primero doblamos la tela con el derecho hacia adentro como estáis viendo Y colocamos una de las piezas de patrón a la tela Haciéndola coincidir el centro de esta pieza con la doblez de la misma Y la alfilereamos Luego colocamos el centro de la pieza trasera de la capota También haciéndola coincidir con la doblez de la tela Y recortamos todo el contorno a un centímetro para el margen de costura Vamos a marcar en la pieza que va en el exterior de la capota Tanto el centro superior como el centro inferior Recortamos a un centímetro también la base o la parte inferior de la capota Y marcamos con unos pequeños cortes o piquetes El centro y unos pequeños pliegues que van en la parte inferior Realizaremos el mismo procedimiento Porque necesitamos dos piezas de tela de la misma tela De cada uno de los patrones Para el volante que irá en todo el contorno de la capota Vamos a cortar un rectángulo de tela en todo el ancho de la tela De unos 6,5 centímetros Y para la cinta que lleva con el lazo Vamos a cortar un bies Es decir, en la diagonal de la tela Un rectángulo como estáis viendo De un ancho de 3 centímetros Cortamos dos porque tenemos un pedacito de tela pequeño Y tenemos que hacerlo bastante largo para el lazo Vamos a comenzar a coser las piezas Para ello lo primero que vamos a hacer es coger el volante O el rectángulo que hemos cortado del volante Y planchándolo como estáis viendo Luego pondremos la tensión de la máquina al máximo Y la longitud de puntada entre un 4 y un 5 Es decir, larga Y hacemos un pespunte a medio centímetro Como habéis visto En el rectángulo doblado Luego tiramos de uno de los hilos Y vamos a ir rizando Haciendo el fruncido Que llevará el volante de la capota en el exterior Tenemos que dejarlo Para que nos coincida Con el largo O con el contorno de la capota Lo colocamos Como estáis viendo Con el derecho Con los dos derechos hacia arriba Y cosemos por donde justo hemos hecho La costura o la línea de costura Del fruncido Colocamos este rectángulo Con el derecho hacia arriba Y por la parte más curvada Vamos a colocarle La base de la capota Con el derecho hacia abajo La hacemos coincidir Por el centro Por los piquetes centrales Que serán los que nos marquen Que está bien efectivamente Cortada la tela O las piezas de patrón Y vamos a coser A un centímetro Todo el contorno En forma de U El rectángulo O la parte exterior De la capota A la base O la parte circular De la misma Con las otras dos piezas Hacemos lo mismo Y cosemos el rectángulo Por la parte más curvada Del mismo Al suelo O a la base De la capota Con los derechos De las telas Enfrentados Y a un centímetro De todo el contorno Con ambas partes De la capota Cosida Es decir Una que irá de forro Y otra que irá En la parte exterior Las colocamos Como estáis viendo Haciéndolas coincidir Por los piquetes Centrales Por la parte Más larga O exterior De la capota Y cosemos Justo En la línea De costura Del froncido Ambas partes Con los derechos De las telas Enfrentados Nos tiene que quedar Así Luego le damos La vuelta Y una de las partes Quedará como forro Y la otra parte Quedará en el exterior En el inferior De la capota En la parte trasera Llevo unos pequeños Pliegues Que hemos marcado Antes Con unos piquetes O cortes Por eso Lo que vamos a hacer Es Coserlos Coser estos pliegues Para asegurarlos Y ya Olvidarnos De que están ahí Colocamos La capota Con el interior Hacia arriba Como estáis viendo Y vamos a coserle Las tiras bies A la parte inferior Para eso Como teníamos Que tener Una tira muy larga Lo que hemos hecho Es coser Las dos tiras bies Uniéndolas Por los extremos El centro De estas tiras bies O el centro De la costura Que acabamos de hacer De unión Va a ir En el centro De la capota Y en el interior De la misma Vamos a coser En la parte inferior Como estáis viendo Las tiras bies Con la capota Con los derechos De las telas Enfrentados A medio centímetro Aproximadamente Del borde De la tela Igualamos Ambos extremos O ambas tiras bies Para que nos queden Iguales Y vemos Que efectivamente Nos da longitud suficiente Para hacer una lazada Ahora vamos a poner La capota del derecho Y vamos a coser La tira bies Como si fuera Un pequeño cordoncillo O un pequeño lazo Para eso Hacemos un dobladillo Como el que estáis viendo Y cosemos A lo largo De toda la tira bies Este paso Es muy sencillo Si lo hacéis Ayudándoos De la plancha Es decir Planchando este dobladillo Ya os quedaría marcado Y solo tenéis que pasar La máquina de coser Realizamos la terminación También de dobladillo En el otro extremo Y ya tendríamos Nuestra capota Terminada Si queréis Ver más fotos Del resultado De esta capota La dejo en el blog Y si te gusta La costura El do it yourself Tejer Y hacerte Tu misma Tu propia ropa Y accesorios No te pierdas Este canal de youtube Y suscríbete En el compartimos Una gran cantidad De tutoriales Y además Estamos compartiendo Un curso Para aprender A coser Paso a paso De esta capota Y así